Bueno, Cinema lleva un año, pero ha sido un año muy fuerte en su distribución. Estamos ya en prácticamente 17 países y con muchos millones de suscriptores. Entonces, es un canal que se está exportando muy bien, a pesar de que se llama un canal como Cine Mexicano, lo cual muestra que el cine mexicano de aquella época sigue siendo para todos un cine universal. Nosotros ahora estamos trabajando con 360 películas. Seguimos teniendo muchos estrenos a diario de películas y trabajando en la digitalización del resto del catálogo. O sea que es un canal muy joven, es un canal muy nuevo y que sigue y seguirá dando sorpresas diariamente. Pues os adelanto que por supuesto vienen novedades en todos los canales. Para Haz Corazón estamos preparando la primera serie sobre la historia de la telenovela en el mundo y aquí en México, que va a ser un gran cambio y una gran apuesta. En Click estamos también cambiando y preparando un relanzamiento para el mes de octubre, que va a ser toda una sorpresa. Estamos constantemente renovando campañas. Vienen por supuesto programación nueva para Azmundo, porque nuestros canales hermanos, el 7 y el 13 aquí en México en abiertas, están preparando también, están preparando la maquinaria para mostrar al mundo todos estos contenidos innovadores y gran parte de ellos por supuesto que van a estar en mundo para todos. Así que yo creo que estamos viviendo un gran movimiento desde la perspectiva de los canales. Estamos trabajando muy duro para que la audiencia esté contenta y nuestros socios también.